Como ya conocemos, Netflix ha cambiado todo lo de sus políticas, ya que se ha vuelto mucho más flexible con lo que es las cuentas compartidas por el momento. No hay que olvidar que Netflix sigue viendo la manera de poder empezar a cobrar esas cuentas compartidas para obviamente tener ese ingreso, pero también sin perder a sus usuarios que tienen existentes. Así que Netflix va a tener como los siguientes tres beneficios que serían la flexibilidad con sus cuentas compartidas. Se habla de la necesidad de tener que conectarse al menos una vez cada 31 días a la red wifi de la vivienda habitual, pero también se puede brincar este proceso ya accediendo a que te manden los avisos para confirmación de la cuenta. Esto es más que nada, pero cuando tú quieres salir de viaje y pues obviamente la dirección IP y otras cosas pues va a cambiar, entonces van a tener que enviar también esos códigos. Entonces, de acuerdo con la última actualización de su página de soporte, esas condiciones cambian suavizando absolutamente todo. Ya que mencionaron que si alguien usa Netflix en un dispositivo fuera de su hogar, Netflix es posible que pidan que se verifique dicho dispositivo antes de que pueda usarse para usar esta misma plataforma. No habrá ni un plazo de 31 días ni códigos para Netflix durante 7 días. El siguiente sería el contenido con spatial audio. El spatial audio es un sistema que logra una sensación de inmersión en el contenido simulando que el sonido proceda de todas las direcciones, independientemente de las características del dispositivo que tengas. Esto ya sería si lo quieres con tu computadora, con audio normal, incluso con tus audífonos. Eso sí, pero no es para todo el mundo. Si en los inicios de spatial audio estaba operativo para todos los suscriptores, ahora solo podrán disfrutar los del sonido espacial quienes tengan la solicitud nada más premium. Es decir, el que da el acceso al contenido en 4K y permite visualizar contenido en 4 dispositivos simultáneamente. A la última que nos vamos, que son las descargas en los dispositivos. Ahora Netflix sumó otra de sus mejoras que llega solo para los que tengan su suscripción premium. Ahora podrás descargar contenido en más dispositivos, ya que es una función especialmente útil cuando te vas de viaje o cuando quieres transportarte a diferentes lados. Si tú no tienes ni siquiera ni datos y quieres ver algo para entretenerte. Entonces es una muy buena manera para poder descargar más contenido y así poder verlo en el camino sin que te aborres. Así que Netflix ha aumentado el número de dispositivos en los que se descarga contenido para verlos cuando queramos y donde queramos. ¿Te gustaron las nuevas condiciones que Netflix puso en su plataforma? No sé, eso déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete si no estás suscrito. Y te veo en un próximo podcast. Cambia tu mentalidad todos los días leyendo, escuchando a las mejores personas que tienen educación financiera. Si quieres ser un inversionista, un desarrollador, hasta un dueño. Y si eres un emprendedor y tienes un canal de YouTube o quieres iniciar en tu canal de YouTube, escucha estos podcasts porque son muy interesantes. Y ponte a leer cosas constructivas y haz algo de provecho con tu vida para que seas mejor persona y para ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida. Y suscríbete a este canal para mejorar ambos. Como ya conocemos, Netflix ha cambiado todo lo de sus políticas, ya que se ha vuelto mucho más flexible con lo que es las cuentas compartidas por el momento. No hay que olvidar que Netflix sigue viendo la manera de poder empezar a cobrar esas cuentas compartidas para obviamente tener ese ingreso, pero también sin perder a sus usuarios que tienen existentes. Así que Netflix va a tener como los siguientes tres beneficios, que serían la flexibilidad con sus cuentas compartidas. Se habla de la necesidad de tener que conectarse al menos una vez cada 31 días a la red Wi-Fi de la vivienda habitual. Pero también se puede brincar este proceso ya accediendo a que te manden los avisos para confirmación de la cuenta. Esto es más que nada, pero cuando tú quieres salir de viaje y pues obviamente la dirección IP y otras cosas pues va a cambiar. Entonces van a tener que enviar también esos códigos. Entonces, de acuerdo con la última actualización de su página de soporte, estas condiciones cambian suavizando absolutamente todo. Ya que mencionaron que si alguien usa Netflix en un dispositivo fuera de su hogar, Netflix es posible que pidan que se verifique dicho dispositivo antes de que pueda usarse para usar esta misma plataforma. No habrá ni un plazo de 31 días ni códigos para Netflix durante 7 días. El siguiente sería el contenido con Spatial Audio. El Spatial Audio es un sistema que logra una sensación de inmersión en el contenido simulando que el sonido procede de todas las direcciones, independientemente de las características del dispositivo que tengas. Esto ya sería si lo quieres con tu computadora, con audio normal, incluso con tus audífonos. Eso sí, pero no es para todo el mundo. Si en los inicios de Spatial Audio estaba operativo para todos los suscriptores, ahora solo podrán disfrutar los del sonido espacial quienes tengan la solicitud nada más Premium. Es decir, el que da el acceso al contenido en 4K y permite visualizar contenido en 4 dispositivos simultáneamente. A la última que nos vamos, que son las descargas en los dispositivos. Ahora Netflix sumó otra de sus mejoras que llega solo para los que tengan su suscripción Premium. Ahora podrás descargar contenido en más dispositivos, ya que es una función especialmente útil cuando te vas de viaje o cuando quieres transportarte a diferentes lados y tú no tienes ni siquiera ni datos y quieres ver algo para entretenerte. Entonces es una muy buena manera para poder descargar más contenido y así poder verlo en el camino sin que te aborres. Así que Netflix ha aumentado el número de dispositivos en los que se descarga contenido para verlos cuando queramos y donde queramos. ¿Te gustaron las nuevas condiciones que Netflix puso en su plataforma? No sé, eso déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete si no estás suscrito. Y te veo en un próximo podcast. Si quieres iniciar tu propio negocio, nosotros somos fabricantes de calcetas Sport llamada Cashplot. Es una calceta de calidad muy buena que compite con calidad de Zara, Beska, Pulver y Wilson. Las calcetas las traemos a precio de fábrica y te recomiendo que van a ser duraderas a otras calcetas de mayor precio y menor calidad. Puedes pedir información aquí. Te vamos a dejar un contacto de WhatsApp y pide información. Es precio de fábrica y te conviene para crear un negocio y duplicar tu dinero. Además, somos hecho en México y realmente la calidad es premium. Es premium.